Buenas noches, muy buena concurrencia. Para mí estoy doblemente grato de estar aquí. Primero porque es mi primer discurso en la Academia Nacional de Medicina y segundo porque es mi primer discurso frente a mis ex profesores de la universidad. Y bueno, el tema que nos coloca el día de hoy es sobre las ciencias básicas de suplicancias en la salud y vamos a ver un poco lo que es el desarrollo de la medicina genómica. Para un poco conversar y entrar en el tema de medicina genómica, tenemos que diferenciar la evolución de la medicina. Estos son títulos a grandes riesgos. Primero, la medicina curativa, después una medicina preventiva y posteriormente una medicina predictiva, la cual vamos a describir en los siguientes slides. El primero de la medicina curativa es la que aprendimos generalmente hasta los años 50, donde hablaba sobre básicamente un igual diagnóstico, un igual prescripción en términos de posología. Sin embargo, todos sabemos que la eficacia de estos medicamentos eran diferentes y tan por consiguiente también los efectos adversos. En el mejor de los casos, después de hacer un diagnóstico, lo que queríamos era que el paciente retornara a su estado de equilibrio, de salud, a su amnóstasis inicial y sin efectos adversos. Y el peor de los escenarios era que no tenga una eficacia en tratamiento y tenga efectos adversos severos que se ve aquí en el primer caso. Y los otros dos casos son intermedios. Esto es la medicina curativa. Sin embargo, cuando hablamos de medicina preventiva, no solo nos vamos a dirigir a hacer cambios en los estilos de vida del paciente, sino enfocarnos en tres áreas. En tres áreas que básicamente vamos a tener el ambiente, el hospedero y el patógeno. La primera área del ambiente donde básicamente enfoca a lo que es la epidemiología, identificar las condiciones salubres donde vive el paciente y cómo esto influencia en su salud. Por ejemplo, en el área de tuberculosis se han identificado cuáles son las zonas más vulnerables, no solamente en los centros de salud, también actualmente hay publicaciones que dicen los medios de transporte. Y también se han identificado qué líneas son las que más potencialmente podrían afectarse uno si es que hubiera germen eso. Cuando hablamos, sin embargo, de la interacción entre hospedero y patógeno, ya básicamente eso estaba dirigido a lo que es las ciencias básicas donde más se está desarrollando. Y cuando hablamos, en esta parte hablamos de las ómicas, el desarrollo de las ómicas que viene, básicamente la genómica transcriptónica y proteónica. Un término más sencillo de explicar es la genómica que estudia no solamente el ADN, sino las proteínas donde se envuelve el ADN y cómo estas proteínas se vienen transformando por la influencia del ambiente a través de estas mutilaciones y estas mutilaciones como finalmente hacen algunos cambios en el nivel del ADN a través de mutaciones. Posteriormente, la transcriptónica ya nos trata de explicar y estudiar un poco el ADN, pero no solamente el ADN que conocemos de 60, 70 mil ácidos, sino estos microARN que está últimamente estudiando. Y estos microARN que eran, entre comillas, basuritas biológicas que nadie le da importancia porque todo el mundo ha estudiado el ADN grande que era 60, 70 mil ácidos, un investigador guardaba estas mesuritas de ADN y finalmente buscó una correlación clínica con estos microARN y se encontró que sí, estos microARN modulaban el paso de ADN a proteínas y se veía esto en circunstancias clínicas. Esto es un gran desarrollo de ciencias básicas. Y la propia vida que básicamente ya estudia las proteínas. En la parte del hospedero, una de las cosas que quiero explicar en lo que es el desarrollo en esta área de medicina molecular, es el área inmunológica, las vacunas. Pero nada de lo que está escrito en inmunología tiene que seguir ese curso. Esto es dinámico. Los conceptos van cambiando a medida que se van haciendo varias investigaciones. Por ejemplo, todos conocemos la vacuna del DSG que recibimos al nacimiento. Sin embargo, este estudio hace tres años, postergaron la vacunación 10 años, no fue al nacimiento. Encontraron que tenía un mejor efecto protector que frente a los niños que recibían las vacunas al momento del nacer. Actualmente, y esto fueron de cerca de mil niños, ahora, la ANS lo que está haciendo es considerar, reprogramar la DSG con estos enlazgos de ciencias básicas, la formulación del calendario de vacunas en diferentes poblaciones. Concernante al patógeno, ya no es un solo patógeno que pudiera explicar todas las enfermedades. Se está estudiando mucho lo que es diversidad genética, lo que es patógeno en microbioma, todos los patógenos que confiden en una flora bacteriana, una flora intestinal, una flora de piel. Es un grupo de patógenos que, en cierta forma, modula la hemostasis del individuo. Aquí en el Instituto Nacional de Salud hemos hecho ya la secuenciación completa de varios patógenos. Yo creo que uno de los más representativos ha sido el INS-XDR, es una cepa de XDR, donde aislamos de un cultivo de un paciente que mostraba resistencia, ya que no crecía en el medio de canadicina. Pero cuando lo secuenciamos vimos que esas secuencias estaban intactas, no habían mutaciones. Entonces, ¿cómo explicar que una cepa, el cultivo, es resistente, pero genéticamente no? La única interpretación es de que, probablemente, estas cepas que están en periodo de XDR, las zonas donde existe la mutación son en otros lugares. Y no tenemos que aplicar lo que han encontrado en otros lugares como posibles lugares de mutaciones. Eso hace de que nosotros debamos conseguir otras cepas de XDR para confirmar esos hallazgos, ¿ok? Este es el algo más interesante que hemos tenido cuando hemos secuenciado cerca de 7 u 8 patógenos en el Instituto Nacional de Salud. Finalmente, llevamos a lo que es la medicina predictiva. Y para hablar de medicina predictiva, esto no va a ser un cambio total. Vamos a tener que seguir haciendo una buena historia clínica, los exámenes auxiliares. Posteriormente, lo que tenemos que hacer aquí es extraer una muestra de sangre, extraer el ADN, y finalmente esto, ingresarlo a una base de datos después de hacer el secuenciamiento genómico, para finalmente decidir cuál es la mejor droga A o droga B, para que tenga el paciente un mejor pronóstico. La limitación en la medicina predictiva va a ser definitivamente, si es que donde se vaya a aplicar, tenemos estudios de diversidad genética, tenemos data de esa población, ¿ok? Ya que en el genoma humano se contempló básicamente, en el cual fue presentado en el año 2000, se contempló básicamente entre 60 y 70 individuos de estas poblaciones, asiáticas, africanas y europeas. Pero no que se consideró una población americana, una población que va desde México hasta Argentina. Por consiguiente, todos los análisis que conocemos en genética, los quizás diagnósticos, básicamente está basado en estas poblaciones. Es así que la pregunta fue, ¿hay un solo genoma? Y esta fue la respuesta que respondió el genoma humano. Definitivamente no. Todos tenemos en un genoma errores de ortografía. Esto es un gen y estas variaciones se van dando. Al menos realmente son representativas, van a concluir en un cambio de proteínas, otras no tanto, pero van a haber variaciones genéticas entre una persona y otra. La diferencia que existe, la similitud que existe en genomas en todas las personas es básicamente 99.9%. La diferencia es 0.01%. Y es en esa diferencia de 0.01% que está la diferencia en fenotipo, el color de ojos, la susceptibilidad y resistencia para desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, solamente deberíamos dirigirnos a identificar ese 0.01% para ver a qué somos susceptibles y resistentes. Definitivamente nosotros, en términos de evolución, venimos de África. Y si seguimos la teoría que entramos por el estrecho del PRI, vamos a ver que nosotros hemos pasado en todo este camino muchas dificultades ambientales y también de infecciones. Eso quiere decir que nosotros venimos, en teoría, de una genética más resistente a ser infecciones de ser ambientales. Sin embargo, por el mestizaje y la globalización, estos patrones de resistencia que hemos adoptado en este camino, ya lo estamos perdiendo. Pero en teoría venimos de una composición genética bastante fuerte. Ahora, muchos de los estudios genéticos, después del genoma, que costó básicamente 3.000 millones de dólares para secuenciar cerca de 60 genomas, actualmente ya se puede hacer con 10.000 dólares, 15.000 dólares, a costos bastante asequibles. Entonces, muchos países han hecho su genoma, han secuenciado su diversidad, han estudiado su diversidad genética para establecer la medicina genómica. Y en Perú, las únicas muestras que se han tomado en estudios grandes, como son el Guantá o el Genográfico, han sido poblaciones de luna. Y luna no es un lugar representativo para tomar muestras de comunidades nativas de Perú. Es por eso que, debido a estas razones de que en Perú tenemos una población muy interesante, debido a la geografía. El 30% de nuestra población vive sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Todos sabemos que es una fisiología que está alterada por la altura. Sin embargo, muchos de los criterios médicos han sido establecidos a nivel del mar y deberían reconsiderarse, porque aquí estamos hablando de hipertensión. Otro punto es lo que es anemia en gestantes y patología de adaptación. El doctor González tiene un largo estudio, muy interesante, con el cual estuve muy atento cuando presentó sus estudios de cerca de mil nacimientos, donde demostraba que definitivamente el suministrar fierro a una mujer gestante en altura con una diena que merece, básicamente, evoluciona ese que el producto del niño tenga menor peso. Y esto definitivamente debiera modularse, debiera el Ministerio de Salud tomar ciertas medidas para diferenciar el tratamiento en el hombre que vive en altura de lo que viene del mar. El otro, el otro a otra población interesante en Perú es la población que vive en la selva. El 60% de la población que vive en la selva vive con una parasitosis crónica, con un sistema inmunológico alterado. Y sobre eso viene otra infección, como es, por ejemplo, tuberculosis. ¿La respuesta inmunológica será la misma? Eso todavía no ha sido estudiado y es lo que realmente atrae a muchos investigadores locales e internacionales para describir esto. ¿Ok? El otro punto que sustenta hacer este estudio de diversidad genética en la población peruana es que cada vez hay un incremento en la población urbana. Y hay diferentes rutas migratorias que vienen de la Amazonas, de la Amazonía, perdón, de la parte de los Andes y finalmente confluyen a Lima. Por consiguiente, cada día es un día menos de oportunidad para entender nuestra diversidad genética. Muchas poblaciones nativas van a tener que desaparecer indudablemente en los próximos 10 años y nosotros vamos a perder esa oportunidad de secuenciar su genómica para saber de dónde venimos. Es por eso que en el año 2011 presentamos un proyecto en el Instituto Nacional de Salud para hacer nuestro primer proyecto de diversidad genética en la población peruana y consideramos 17 poblaciones nativas y 13 poblaciones mestizas. Se reunió un grupo multidisciplinario de antropólogos, representantes de las comunidades indígenas para elegir estas poblaciones. Nunca antes se había hecho un estudio. Había muchos estudios que venían y tomaban muestras, pero no de la forma, no de la metodología correcta. Entonces, ellos concluyen que primero deberíamos evaluar la representatividad. ¿Qué tanto representa esta población en términos de número para la población peruana? El segundo criterio fue de probabilidad. Esta población va a desaparecer. Por consiguiente, tiene que estar en un mejor ranking para ser tomada inmediatamente. El segundo, el grado de aislamiento. ¿Qué tan lejana está geográficamente de las URES? Y también, definitivamente, como ustedes pueden ver, la distribución de estas poblaciones es estratégica para genéticamente ver con pie poblado el Perú. Entonces, tenía mucha importancia definir esas 30 poblaciones. Nosotros ya hemos empezado a hacer este estudio, hemos empezado a recolectar las muestras. Muchas de ellas se están guardando como patrimonio biológico nacional en el Instituto Nacional de Salud, ya que por el momento con la tecnología que tenemos, sabemos, tenemos una idea que hacer. Pero esto va a cambiar definitivamente en 5, 10, 15 años. Entonces, será en ese momento donde utilizan la centésima parte de concentración de ADN para que pudieran tener más información. Entonces, las estamos guardando para ese momento. Sin embargo, nosotros hemos empezado a hacer el secuenciamiento genómico de las 150 genomas de comunidades de Stills asignativas. Esta es la tercera vez que presento estos resultados. Son los primeros resultados que han sido analizados hace cosa de 6, 7 semanas. Y lo primero que hemos encontrado en estos resultados es que el genoma humano, que ya se encuentra en una base de datos, tenía 10 millones de variaciones genéticas. Lo que hemos encontrado en nuestra población es 3.3 millones de variaciones genéticas que no se habían reportado. Y es la primera vez que estamos reportando, contribuyendo al genoma humano desde el Instituto Nacional de Salud de estas 3.3 millones de variaciones genéticas, que básicamente representa el 30% de nuevas variaciones genéticas que ya existían y que ya se reportaban. ¿Ok? Ahora, ¿dónde están estas nuevas variaciones genéticas? Por razones de tiempo, voy a presentar solamente dos o tres láminas de los resultados. Muchos de ellos, de estos componentes, se encuentran en la comunidad marxés, en la selva, en los moches y en los suros. Pero muchos de ellos forman parte de algunas otras variaciones genéticas que se encuentran en comunidades mestizas. Por consiguiente, los mestizos peruanos tienen más componentes nativos que componentes extranjeros. Muchos se creían que teníamos un componente más de europeo, asiático y africano, pero en realidad nosotros tenemos más de componentes nativos que hemos reportado recientemente. O sea, que el dicho, y siempre lo repito, el que tiene de inda, el que no tiene de inda, tiene de mandinga, debería ser cambiado, pero el que no tiene de quechua, tiene de machillenga. Ya que hemos encontrado más presencia en las comunidades mestizas. Ahora, ¿cuáles son las implicancias médicas que tienen esto? Ya que solamente son reportes de nuevas variantes. Muchos de los resultados que se han hecho en población asiática, que es esto, en población europea y en población africana, vemos que la población europea tiene varias variaciones genéticas que están relacionadas con cierta patología. ¿Por qué? Porque los europeos estudian más y clínicamente establecen rápidamente, aparecen una nueva variación genética y establecen la relación clínico-molecular. Sin embargo, miren todas estas variaciones que tenemos nosotros que todavía, donde todavía no hemos establecido una relación. Entonces, mucha de esta información definitivamente va a servir como línea de base para desarrollar y darle la implicancia debida a estas variaciones genéticas. Yo creo que el cáncer va a ser una de las líneas donde se va a desarrollar más en peligro y va a utilizar esta información. Ya que si tenemos un cáncer de próstata, donde identificamos 20 variaciones genéticas, y de esas 20 variaciones genéticas, 15 están reportadas en este primer secuenciamiento, donde es una población sana, entonces solamente 5 de ellas van a ser asomadas directamente con el cáncer de próstata y así sucesivamente con diferentes patologías. Entonces, esto va a dar la línea de base en lo que es los estudios de genética en el periodo en diferentes enfermedades. También hemos estado estableciendo la relación de algunas variaciones genéticas. Esto es un estudio donde colaboramos con el método de hospital y encontramos una variación genética que relacionaba a severidad en enfermedad pulmonar en pacientes con tuberculosis. En 13 veces más severa, y los que tenían la presencia de ese fin tenían 6.5 veces más de desarrollar lesiones permanentes en pulmón. El otro lado que estamos desarrollando también está en lo que es farmacogenética, en el metabolismo disonacido y farmacido. Todos sabemos que la multidrobo resistencia, asumimos que es por una falta de adherencia, porque el paciente no toma la concentración ideal y en los números de días establecidos. Sin embargo, ¿dónde está la causa? En aquellos pacientes que tienen una buena adherencia y son consecuentes con el tratamiento y aún así desarrollan la multidrobo resistencia. Es algo que está más atribuido al paciente, ya que ellos tienen diferente grado de metabolismo hacia estas drogas. Y estos son los típicos fenotipos que desarrollan. Fenotipo rápido, fenotipo intermedio y fenotipo lento. Si un fenotipo rápido significa que va a metabolizar rápidamente la droga. Por consiguiente, la concentración de droga efectiva va a ser equilibrante como si no tuviera una buena adherencia. Y este va a ser un paciente multidrobo resistencia. Por lo contrario, si tiene un metabolismo lento, la concentración va a ser mayor a la que realmente necesitamos. Y eso va a ser un efecto adverso. Entonces, lo que hemos hecho en el Instituto es reclutar el número de pacientes que después de ser diagnosticados de tuberculosis antes del tratamiento y este es el primer resultado que hemos encontrado. Que la mayoría de nuestra población es que debe tener un metabolismo lento para isomacida. Sin embargo, en algunos otros lugares, como por ejemplo, en Lima Ciudad, el metabolismo rápido es un poco mayor. Pero no todo, cuando decimos lento, no todos tienen la misma capacidad de metabolismo. Hay genes más especializados que hay que identificar para confirmar esto. Y lo que encontramos es que sí, efectivamente, en Lima Este hay un mayor número de genes relacionados al metabolismo de isomacida. Por otro lado, para rifampicina, al identificar otro tipo de genes, encontramos que básicamente hay unos genes que metabolizan rápidamente la rifampicina. Y eso, yo creo que es el elasgo más interesante que el de isomacida. Mientras, por isomacida, podemos tener más efectos adversos para, genéticamente, a rifampicina, podemos tener mayor resistencia como ustedes pueden ver en estas barras. No hemos identificado mayor presencia de esta mutación para los genes relacionados al metabolismo de rifampicina. Y en Perú es un país donde tenemos mayor prevalencia genética frente a otras publicaciones previas donde las hemos comparado. Eso todavía es un reporte preliminar. Todavía seguimos analizando, pero vamos sacando datos ya, esto debe ser más o menos cerca de 400 pacientes con tuberculosis. Entonces, podemos decir que tenemos más efectos tóxicos debido a isomacida, pero podemos hacer mayor resistencia a rifampicina con esto. La idea es de que en el futuro, además de hacer un beca, además de hacer un beca, identifiquemos estos genes para regular la concentración del medicamento. Esto ya se está haciendo en Japón. Tampoco les puedo mentir que estamos descubriendo una problema. Pero en Japón no se está regulando la concentración de drogas después de identificar el tipo de genética. Pero esto tiene que ser hecho en cada país. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que venía con el país en estos 20 minutos. Espero haberles dado una idea de lo que se está haciendo en Perú y se está y se va a seguir haciendo. Yo creo que cada vez hay más fondos para investigar, sobre todo en cáncer. Tenemos investigadores médicos que están viniendo a realizar este tipo de investigaciones. El doctor Julio Valdivia que está creando unas nuevas tejidos sintéticos para tratar las primeras metástasis que salen de un determinado cáncer que estamos haciendo en Perú. son cosas como dicen yo creo que deberían tener un mayor desarrollo y apoyo no solamente de la parte hospitalaria privada, perdón, pública, sino también privada donde se deben generar bancos de tejidos, sino también a bancos de información. Si por lo menos no tenemos una idea de lo que hacer, por lo menos debemos guardar estos tejidos, estos fluidos para después evaluarlos. Así que en el futuro cuando ya tengamos información sólida solamente tengamos que retirarlos, secuenciarlos y establecer la relación clínica molecular. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctor Heine. El Instituto deja constancia de su participación mientras no certifican. Muchas gracias. 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 Gracias.